Más adelante en Soy Freddy ¡Llorona! ¿Se escuchó algo o no? Se los juro, se los juro que se escuchó algo ¡Llorona, me escuchas! Hola amigos de la internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Soy Freddy Carnales, el día de hoy me encuentro en San Luis Potosí Estoy aquí en la carretera, está muy solito aquí, escuchen De aquel lado no hay nada Ahorita yo estoy aquí solito alumbrando con mi teléfono Me salí tantito porque Cuando yo dije que iba a venir aquí a San Luis Potosí Muchísima gente me escribió ¡Ay lapicito! A ver si te dejan dormir porque ahí en San Luis se escucha mucho la llorona Entonces como yo soy bien valiente Ahorita literal, se los juro Por esta Y si no acá tengo otra Es la una de la mañana Y neta no hay nada Me lleva a pasar un carrito aquí Están escuchando como cositas Obviamente mi familia no sabe que estoy aquí abajo Pero no sé si ustedes crean Pero yo sí creo un poquito en todo ese rollo Sí me da escalofríos porque ahí se siente una vibra medio extraña ¡Ay! ¡Pero si no! Se los juro no es rollo, se escuchó como si se moviera algo aquí Se los juro que ahí se escuchó algo Neta, neta, neta Ya se estoy llegando a pensar que no está tan solo aquí Es que vean, yo estoy alumbrando Pero si quito la luz O sea, no hay nada Neta está sola aquí Voy a hacerle como a todos los esos menos valientes A invocar a la llorona ¡Llorona! ¡Aparecete! ¡Llorona! ¡Aparecete! ¡No te tengo miedo! ¡Llorona! ¡Aquí es uno de tus hijos! ¡Mamá! La gente debe pensar que estoy loco Pero pues Se los juro que se siente una vibra bien extraña Bien fea de repente Vamos a hacer otro intento A ver qué rollo ¡Llorona! ¿Escucharon? ¡Llorona! ¿Se escuchó algo o no? Se los juro, se los juro que se escuchó algo Oh, ya me estoy arrepintiendo ¡Llorona! ¿Me escuchas? ¡Ay, güey! ¡Ay, ya se está escuchando! Según dicen Que cuando se escucha lejos Está cerca ¡Ay, güey! ¡Entonces la tengo cerca! Voy a estar ¿Qué hora? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Carnales, vine aquí a sentarme Porque neta se siente una vibra bien fea Y siento, o sea Se los juro, siento que sí la escuché Y que no me estoy mal viajando ni nada De verdad, escuché Y espero al rato revisar la grabación Y que neta sí se haya escuchado Y que no estoy loco Y ojalá no sea cierto Todo lo que me dijo la gente De que aquí se aparece la llorona Porque ya me está dando miedo ¡Ay, voy a llorar! Voy a extrañar a mis papás ¿Para qué me salí? Por andar jugándole Que la llorona Era broma, llorona Tú llora, tú llora Nada más quería saber Si existías y ya Pero tú escóndete otra vez Yo no soy tu hijo Yo soy payaso No sé cómo tú seas Yo estoy maquillado Tú llora, yo me río Yo no lloro Yo no soy como tú Yo soy feliz Su payaso feliz, llorona Llévate la gomita Pero a mí no Bueno, que quién va a querer A la gomita de hija Pero a mí no A mí déjame, por favor ¿Para qué me salí? Llorona, era broma Ay, otra vez Ay, se los vi lo que era Volví a escuchar otra vez Yo la escucho más cerca Y si la escucho más cerca Entonces está más lejos Yo creo que me voy a la habitación ya Porque no estoy haciendo bien Estando aquí Invocando a la llorona Y hay que dejar A esos espíritus Por eso no invoquen A la llorona Estas horas, miren Ya es bien noche Vean, vean Me encontré con una cruza aquí ¿Será una señal o algo? De verdad ya me voy al hotel Ya entré aquí al hotel, carnales Y aparecíme en mi cuarto Porque Me saca de onda bien feo No lo pude grabar Pero llegué aquí al pasillo Y se escuchó Se los fueron súper, súper, súper cerca Pero cañón Y ya me espanté Porque de repente Lo escuché de este lado Y luego de este lado Y no quiero dormir así Se escuché de este lado Ahí es donde se escucha Se los juro, se los juro Ahí se escucharon Se escucharon, se escucharon Ay, soy de la llorona Ay, carnales, ¿qué hago? En todas las películas de terror Hacen todo lo contrario Se supone que no tienen que entrar Pero entran Y es cuando enfrentan Al fantasma y así Pero no sé si entra yo ¿Qué pasa? Pues ahí la lloró Ay, es este güey No sé si tienes que bañarte ¿Por qué lloras? Ya, Ángel, por favor, déjame No seas muy grosso ¿No te bañaste cuando nos venimos? Ya, métete a bañar Ándale Ya, 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 ya ¿Tú eres el que estás llorando? Cállate, empecé a llorar ¿Dónde te vas a meter? Ya, con todos los zapatos 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 Y deja de estar llorando Parate, parate Se oyen todas tus lloraderas Parate Parate Todas tus lloraderas Se oyen hasta allá afuera Igualito que la llorona Por tu culpa Soy todo espantado Arale, métete a bañar Órale Ve, ve igualito Das miedo, niño Maquillado y das miedo Y aparte no te quieres meter a bañar Me espantas a toda la gente Tienes razón Mis papás en regañarte ¿Viste? Ábrele Ya, ya, ya Ya Después de toda la lloradera De este niño Pues ya vimos que este era la piscina El que estaba llorando Y yo pensando que era la llorona Ay, se los juro que me espanté bien feo Por eso métanse a bañar Porque aquí en los hoteles Como este haya copa Uno piensa cosas feas Y luego la gente escribiéndome en redes sociales Pues me saqué de onda, ¿no? Pero pues ya vimos que era mi carnal Qué alivio Y la neta tienen razón Mis papás en regañar a la piscina Porque nunca se quiere meter a bañar Y como llora, pues a miedo Yo pensé que era la llorona Sin talento Me dicen sin talento Sin talento Y se burlan de mi acento Sin talento Crea en mi movimiento Y sin talento Pa' que lo mueva lento Sin talento Salí de la tele En el preciso momento Me puse contento Cuando vi mi crecimiento Ahora en YouTube Para que me busques tú Búscame como soy Freddy Y la visita si eres tú